El trágico fallecimiento de Diana de Gales el 31 de agosto de 1997 sigue siendo un misterio que, 27 años después, continúa generando interrogantes y teorías. ¿Fue realmente un accidente o se trató de un asesinato premeditado? Este domingo, ha surgido una revelación impactante, una carta custodiada en una caja fuerte de Scotland Yard podría haber predicho la muerte de la princesa del pueblo. La periodista Concha Calleja, en el programa Fiesta, desveló que una semana antes de la muerte de Diana, llegó a Scotland Yard una carta dirigida al jefe de policía de aquel entonces. Este documento, según Calleja, llevaba por título, Diana morirá en septiembre. Es relevante recordar que Lady Di falleció el 31 de agosto de 1997, un día antes de la fecha mencionada en la misiva. El contenido de la carta es perturbador, sé que se está planeando un accidente de coche a Diana. El coche real chocará contra un túnel y matará a la princesa. El plan se llevará a cabo en algún momento de septiembre, quizá a mediados de mes. No intente detenernos. Se arriesga a perder a la reina y al país. Firmado, una persona peligrosa. Estas líneas, dadas a conocer este domingo por Telecinco, han reavivado el debate sobre las circunstancias de la muerte de Diana. Este nuevo hallazgo plantea muchas preguntas sobre la seguridad y las medidas tomadas por las autoridades en ese momento. ¿Por qué no se tomó en serio esta advertencia? Podría haberse evitado la tragedia. La carta añade un nuevo elemento a la ya compleja y dolorosa narrativa en torno a la muerte de la princesa de Gales. Lady Di, conocida por su carisma y dedicación a causas humanitarias, sigue siendo una figura profundamente querida y recordada en todo el mundo. Su vida y su trágica muerte han inspirado innumerables películas, documentales, libros y teorías, muchas de las cuales sugieren que hubo algo más siniestro detrás del accidente en el túnel del alma en París. La citada carta sigue aún ahora, en manos de Scotland Yard. Diana recibió muchas amenazas de muerte cuando estaba en vida, pero ninguna llegó directamente a manos del jefe de policía, quien, probablemente no la tomó en serio. El padre de Dodi Alfayed, la pareja de entonces de Diana, nunca creyó que fue un accidente. Con la revelación de esta carta, el interés público y mediático en el caso de Diana seguramente se intensificará. Las nuevas generaciones, que quizás no vivieron el impacto inmediato de su muerte, están ahora descubriendo y cuestionando los detalles que rodearon este evento histórico. La figura de Diana de Gales sigue siendo un símbolo de amor, compasión y también de misterio, que perdura a través del tiempo. Para todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Yard.